que tal compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de night online bueno como estamos en toda esta onda de farmeo te quiero enseñar otro spot que es muy bueno es un spot mixto seguramente ya habré subido el vídeo del de cómo farmear en eslan farmear nightmare y también farmear el dragoncito que se parece al felancor de eslan que es un farmeo mixto entonces te aseguras coins por un lado y te aseguras ítems por otro que está muy 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 bueno te recomiendo que lo vayas a ver entonces aquí te quiero enseñar otro spot mixto donde matamos dos monstruos que lo que sucede que por ejemplo ahorita este spot hay un spot golem aquí hay otro spot golem por donde está esta torrecita de aquí pero perdón me metaré pero como pueden ver hay un bate muy muy fuerte entonces pues yo no puedo entrar a ese spot lo que estoy haciendo ah y también de lo de la misma manera aquí hay un arquero entonces yo solamente me quedo con un spot de golem sin embargo tú ya has visto en un anterior vídeo de maston y de stone golem que el maston y también el stone golem pero no puedo repetir tanto están muy separados entonces para yo hacer ese farmeo mixto aquí es imposible solamente se puede ser maston o golem golem así es simple entonces entra aquí este spot que los maston están muy cerquita y los stone golem se encuentran aquí abajito porque de ahí están los stone golem aquí y hay otros maston por allá entonces no funciona solamente funciona en esta parte del mapa acuérdate en esta parte del mapa entonces qué es lo que sucede aquí los maston como ya te enseñé te dropean el blood of glipodon uy ya no me queda mucho espacio voy a vender esto y en stone golem te van a dropear pues esto el transformation scroll en magic hammer también te dropea monster stone boost items uy caramba estoy con el whatsapp encendido voy a silenciarlo excelente listo y ya vas cambiando porque por ejemplo yo ahorita voy a matar estos cuatro así uy caramba estaba con el skill equivocado miren voy a matar estos cuatro rapidísimo miren miren la velocidad con la que mato vamos vamos soliter eso ahora pasa pasa al tercero cambiamos como los dioses y uy qué pasa me amo un montón y terminado por el 4 me a la viernes que el farmeo más cutre que el que me manejo y luego por ejemplo tú ya te has dado cuenta que ya he matado a estos cuatro y hay un tiempo de respawn entonces ahí puedo aprovechar para matar el maston pero también te quiero decir que el skill el que utiliza para matar golem es el skill fuerte y para matar más como utilizo esto y así me ahorro bots entonces estos maston me van a dropear su sangre cita y luego lo voy a poder vender y también voy a vender los ítems y también voy a vender o sea todo aquí se vende claro me tengo que dar cuenta de que por ejemplo estos te botan ítems muy telas entonces eso es lo que tengo que romper o quemar porque no me va a dar ni 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 ziki por otro lado creo que me olvidé mencionar en el farmeo de maston un truco para que el drop siempre cojas el drop porque porque el mastón es un monstruo muy muy grande entonces por ejemplo yo mato aquí el stone golem y caramba lo ataque el otro y la cajita me me posa la cajita se cae muy cerca del monstruo sabe del cadáver del stone golem bueno del cuerpo del stone golem no y eso hace que mi adita lo pueda recoger pero qué pasa en el mastón todo lo contrario el mastón es muy diferente por ejemplo vamos a matar a este vamos a liberarlo de su cuerpo no de su sí cuerpo corpóreo vamos a liberar como dice vegeta me gusta esa frase vamos a liberarlo vamos a liberar su alma de su a mierda me olvide no importa pero aquí te quiero enseñar un truco ya me los comí todos que por ejemplo ya se murió el mastón siempre muere en esta posición por ejemplo tú lo atacas y te va a mirar entonces él siempre va a caer para la derecha y sus patitas la va a dejar para la izquierda y entre sus patitas va va a aparecer la cajita entonces qué es lo que sucede que cuando tú lo matas la cajita aparece tan lejos de ti que tu adita morada no la va a recoger a veces uy perdón sucede que no la recoge entonces vas a matar vas a estar este farmeando más o pero a veces no te va a coger el drop entonces eso hace que pierdas uy miren me dropeo una shit in shell eso va a hacer que pierdas el drop vas a perder segundos vas a perder tiempo vas a perder pods etcétera 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 entonces no queremos eso la solución es por ejemplo yo voy a atacar a este y cuando ya está a cuando ya esté a punto de caer te vas para acá así de rápido uy no me dropeo nada ah bueno así me dropeo pueden ver entonces hacemos lo mismo cuando matamos nos vamos para acá y acogemos la cajita bueno aquí no dropeo nada cogemos la cajita y así entonces cuando tú estás farmeando más son por allá o por el otro lado siempre vete por la izquierda listo excelente y vas cogiendo siempre los glipodon los bloc o glipodon por ejemplo aquí ya tengo un millón aquí con esto un millón doscientos mil y aquí cuatrocientos ya me he hecho tres millones sin contar a bueno aquí no me ha dado mucho y también aquí creo que sacó quinientos mil como cuatro o cinco millones me he hecho en un ratito y aparte como ya te habrá dado cuenta estoy usando el genio porque no sé si habré subido el vídeo o lo voy a subir después que hay un bug para mí es un bug del genio que se te regenera el tiempo entonces eso es genial para que tú puedas puedes usar el genio solamente una hora y de repente cuando quieres ir al baño y ya se me llenó no puede ser este tema cutre que me dropeo uy una viper no puede ser me está dejando una viper staff listo vamos a seroton para vender entonces quiero probar ahorita que quede en cinco minutos cuatro minutos por ahí voy a hacer el bueno pues voy a regresar voy a lograr mañana a ver si se regenera hasta los 60 minutos porque pues me parece me parecería un bug muy muy bueno donde te regalan una hora de genio porque genio ahorita cuesta se acuesta 30 millones y cuesta cash entonces si le puedes sacar un extra de una hora o de repente puedes comprarte solamente un genio y le das vuelta y las vueltas las vueltas las vueltas pues puedes usarlo para formar una hora durante el día o una hora de eps o una hora de lo que tú quieras aparte como tú estás viendo está utilizando el genio para atacar manualmente entonces ya se activan todas mis habilidades sería muy genial utilizar genio en pk voy a intentar a ver cómo me va claro voy a ser las me reí de todos pero vamos a intentar cómo nos va pero claro son habilidades que se activan solita no no es que tienen una animación en sí pero bueno compañeros ya sabes que spot utilizar miren vamos a vender ahorita trade y vamos a ver cuánto hemos ganado en los ítems uy no puedo ver los ítems listo vamos a vender estos de aquí chaca 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 ese no porque este tenemos que canjearlo por algunas gemitas y miren ya me he sacado dos millones así de rápido y de sencillo compañeros entonces ya no tienes excusa para no farmear cuando tengas tu disipremium y tus pepitas vamos a guardar lo demás y vamos a hacer espacio para seguir farmeando entonces compañeros ya sabes este nuevo spot por utilízalo aplícalo para que tú puedas sacarle el máximo provecho y nos vemos en otro vídeo adiós